Exactamente, y bueno, vamos con más información porque ya, ya estamos centrados con el chisme, ¿te parece? Vayamos a hablar de Livia Brito, quien pues resulta que se reveló a través de Confesiones de Famosos este fin de semana, se reveló que Livia es la protagonista de Mina de Pasiones, esta telenovela que será el refrito de La Patrona, que habla de una mujer, es el conde de Montecristo en mujer, o sea, se la meten allá en un calabozo, en una cárcel, ella regresa muchos años después con sed de venganza y a recuperar a su hijo que le arrebataron, de eso va la premisa, y pues Livia Brito, la verdad es que no estaba en el panorama porque ella misma había dicho que se iba a tratar de embarazar, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que iba a tratar de embarazarse y que entonces por eso ella dejaba en pausa su carrera de actriz de telenovelas, por eso se hablaba de Ana Belena, se hablaba de África Zavala, se hablaba de, ay, ¿cuál era la otra? Eran tres, Carmen Aúb, ellas tres, ¿no? Eran como las propuestas para hacer esta novela, pero pues ya no, ahora será Livia Brito, la gente en redes sociales no reaccionó bien, no, la gente no le gustó. Eso demuestra que donde manda Capitán no gobierna Marinero Televisa, le dijo embarazarte, ¿cómo? Si te necesitamos en la novela. Si tienes exclusividad. Tienes exclusividad, así que a trabajarle. Y es que eso es lo que tienen, ahora sí que, pues sí, es un poco la ventaja y desventaja, ¿no? La ventaja es que siempre tienen trabajo y sale y sale haciendo telenovelas, la desventaja es que no puede parar cuando ella lo decida. Pues es que yo creo que Televisa, dice, pues todas las que mencionaste anteriormente no tienen el nombre de Livia Brito, no nos guste o no nos guste, entonces es estrella de las telenovelas. Es que no es tan mediático, no son tan mediáticas. No son tan mediáticas como Livia Brito, entonces, pues. La telenovela es de Pedro Ortiz de Pinedo, va en el horario de las 6.30 de la tarde, o sea, no va a ir en el prime time como ella está acostumbrada, porque ella ya ha hecho Mujer de Nadia y hizo la otra, la desalmada, en el horario superestelar, ya no va al horario estelar, va a las 6 y media. Mi recomendación es que a todos los que no les cae bien Livia Brito o que no la quieren, hagan el esfuerzo porque les caiga bien, porque la quieran, porque va a durar muchos años en Televisa y en las novelas. Sí, o sea, ahora sí que, o te acostumbras si la quieres o te vas a mortificar siempre que la anuncie. O te unes al enemigo, o te, o te, ¿cómo es? O te unes. Unete al enemigo o no sé qué. Algo así, la idea, la idea es esa. El chapulín colorado, el chapulín colorado. Ándale, chapulíe, chapulíe. Otra vez Livia Brito, Livia Brito, no, es lo que te digo. Qué flojera Livia Brito, eh. Yo estoy entre Teresa y lo que la vida me robó, dice Rosy. Ah, la encuesta. Ah, tenemos la encuesta. ¿Cuál es tu telenovela favorita? De Angelique Boyer, más de casi 600 votos. Bueno, la menos querida es Abismo de Pasión. Para mí es una de las más buenas que ha hecho. Luego le sigue, en el gusto de nuestra gente, lo que la vida me robó, el 17, yo pensaba que iba a estar más alto. Luego sigue El Amor Invencible, la que estamos viendo ahorita. Y por supuesto, por supuesto, casi 60%, o sea, 57, Teresa. Híjole, es que Teresa es un clásico. Teresa. Ya es un clásico con ella, eh. Sí, pues es el clásico de la, de la Boyer, que, que tiene clásico, no todas tienen clásicos. Dime el clásico de Livia Brito, ¿cuál es? Ah, lo del, lo del fotógrafo. Ah, lo del fotógrafo, pero eso no es novela, eso fue de la vida real. Esa fue una pesadilla de la vida real para el pobre fotógrafo, que casi... Pocas tienen, pocas tienen clásicos, Lucía Méndez tiene 8. Claro. La Queen, otros tantos. La Queen también. ¿Qué tendrán unos 5? Laura Flores. No sé. Eh, Verónica Castro, los ricos también lloran. Ah, varios, Rosa Salvaje. Mucho, mucho, Rosa Salvaje, los ricos también lloran. El Derecho a Nacer. El Derecho a Nacer también. ¿Sí fue clásico esa? Yo creo que sí. ¿Sí es clásico? Sí. Bueno, pues muchas tienen sus clásicos y Livia Brito, digo Angélica Boyer. Tiene mucha salud, Livia Brito. No es la excepción, ¿eh? Livia Brito tiene mucha salud. Tiene mucha salud, esperemos que sí tenga mucha salud.